Si mami Si Si Como es Y como es Si 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 Y como es Si voy a comer mami Si Si Y como es Si Mira No te ría No te ría No te ría Se está riendo Mira No te ría Que tú te está riendo Mami Que tú te está riendo Chuli Chuli Ah Mami Ah Mira Que tú has Que tú has riendo Ah Que tú has riendo Chuli Chuli Ah Te voy a coche ya finita si Lili Ha Mira Subtítulos